qué sugerente la presentación pero tranquilo que no es prohibido habrá menores 18 años vamos a hacer los comentarios acorde a todas las edades así que bienvenidos a este canal que se llama bueno bienvenidos a otra a otra reseña de libros de mis amados libros y continuamos entonces con la idea de seguir comentando distintas distintos géneros y hoy como vimos en la introducción la sugerente introducción vamos a hacer una combinación de novela negra que es mi favorita con parte de erótica novela negra con una combinación de novela erótica y para eso nos vamos a centrar en el año 1977 acá en argentina estamos en una ciudad en un pueblo que se llama fontana cerca de resistencia es una ciudad de la provincia del chaco acá en argentina y bueno primero obviamente pensar que estamos en el año 1977 en plena proceso militar donde estamos ante una dictadura terrible donde había muchos desaparecidos mucha violencia y bueno en ese entorno se va a desarrollar esta novela que la novela está de no hay una introducción no es que nos va presentando los personajes y nos va un poco nos va metiendo en en situación sino que de entrada nomás ya estamos en plena acción van a ver ustedes apenas comenzar el libro que hay una cena en una casa de campo de la familia del doctor tenenbaum braulio tenenbaum y es así donde está reunido la familia y tienen como invitados a este chico ramiro 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 este que es un una persona aparentemente dice que es un doctor así que puede ser un médico o un abogado no recuerdo no está bien aclarado en el libro un libro que el doctor ya no lo dije pero que tiene relación con él con la introducción también que se llama luna caliente de mempo chardinelli también de narrativa argentina y están ahí en la cena el matrimonio y con eso está la hija que se llama a la serie y que tiene 13 años este muchacho que viene de francia como les dije empieza a mirar a esta chica la hija de este matrimonio está ahí invitado porque el papá de ramiro fue un gran amigo también del doctor tenenbaum y bueno empiezan el cruce de mirada no hay un momento dado ya es como que empieza a tener como una obsesión con la chica empieza a tener esos cruces de mirada vamos a ver una descripción breve del libro que de araceli que si bien dice que tiene 13 años que es una chica chica una jovencita su físico este aparenta de más edad y como también vemos durante el desarrollo de la novela que va a adquirir una cierta protagonismo ya de una mujer de una mujer no de una chica de 13 años bueno cruces de mirada van cruces de mirada vienen van a compartir una después de la cena y en el patio y es una se llama luna carente también porque estamos en pleno verano y en la zona de donde se desarrolla la novela que es en el chaco al norte argentino es en una zona de extremado extremado extrema calor ahí entonces como les digo él está obsesionado con esta chica él tiene 32 años no sé si lo dije antes pero tiene 32 años y él es divorciado estuvo casado en parís y se divorció y bueno él vuelve a la argentina y después de la cena entonces él queda como prendado de ella porque se produce una situación que él vuelca una bebida encima de la ropa de ella y bueno ahí se produce como un roce entre ambos y es como que aparece una electricidad podemos decir o una sensación interna en ramiro cuando él pretende irse ya después de la cena tiene un problema mecánico con el auto que al final le dice el doctor de que se quede a dormir con ellos total no estaba Braulio que es el hijo mayor del matrimonio que estaba en corriente creo que dice ahí y bueno estando en la cama ya una noche de mucho calor él sigue pensando en Araceli entonces en un momento dado cuando él va al baño ve la luz prendida, encendida de la habitación de Araceli y ahí la ve que está en la cama obviamente semidesnuda y es cuando él siente esa atracción animal podríamos decir que hace que se tome una reacción impensada ingresa a la habitación de ella comienza a acariciarla y después ya empieza a sentir a aflorar las hormonas a full y bueno la empieza a acariciar y a besar y bueno ella también se empieza a rechazar eso y la empieza a golpear, a violentar y en un momento dado bueno abusa de ella y como para evitar que ella gritase la termina golpeando en varias oportunidades hasta que ella queda queda medio inconcluso esa parte pero como que queda desmayada o casi muerta entonces ante tal situación él reacciona y no ve otra manera que escapar entonces cuando va a su vehículo y ya va pensando, maquinando cómo va a ser si se va a tomar dinero y se va a cruzar la frontera en Paraguay cuando está pensando eso en el auto golpean la puerta del acompañante y es el padre de Araceli el doctor Tenenbaum que se lo veía que estaba muy alcoholizado entonces le pide que lo lleve a ya que ya se iba con el auto que lo lleve hasta la ciudad que él siempre hace una ronda por los bares de la ciudad entonces primero que se niega a Ramiro hasta que al final lo convence al doctor para que lo lleve al pueblo y en el transcurso del viaje le pregunta esas conversaciones con qué tal le había pasado cómo le había parecido la casa la cena y también le pregunta por Paraceli entonces le dijo que viste que linda que es mi hija entonces yo realmente si alguien le llega a hacer algo a mi hija seguro que lo mato y queda esa frase latente en la mente de Ramiro mientras va conduciendo entonces va maquinando a ver cómo va a hacer para poder liberarse de él en un momento dado también lo detiene la policía acuérdense ustedes que estamos en plena dictadura militar y en esa detención se produce también un altercado por la borrachera que tiene el doctor entonces después de dar las explicaciones del caso continúan el viaje y en un momento dado reacciona el doctor cuando le dice que él ya en ese estado de borrachera no es que él estaba pensando algo de que él de que Ramiro le haya hecho algo a la hija entonces ahí es cuando lo interpela como diciendo que se había aprovechado la hija porque era muy hermosa entonces reacciona Ramiro lo golpea de tal manera que se produce un altercado que en una de las caídas golpea contra el vehículo este hombre Tenenbaum y muere entonces ahí se va acomplicando cada vez más la situación primero Araceli por ese arrebato de locura de sexo y en este caso por defenderse de que el padre había descubierto esa suerte de violación que había cometido con su hija ¿no? Mientras lo va llevando así muerto en el auto va maquinando ver de qué manera poder zafar de la situación hasta que decide simular un accidente total todos pueden pensar de que el padre estaba alcoholizado en ese estado de ebriedad pudo haber también violado a su hija o sea hace todo ese cuadro de situación para ver cómo va a zafar después hace la simulación el auto simula el accidente y él después de unos kilómetros a pie hace que lo lleven hasta su casa se acuesta evitando que su madre lo sienta llegar tan tarde y mientras está apenas está entredormido escúchale la madre está hablando con alguien cuando la madre se acerca escucha los pasos Ramiro desde su habitación y se acerca la madre en la habitación y le dice a Ramiro que lo estaban buscando ¿quién lo estaba buscando? Araceli entonces reacciona ahí como diciendo ¿cómo fue? ¿cómo Araceli? yo pensé que estaba muerta entonces ahí es podemos decir que es la primera parte del libro no se lo voy a contar todo pero recién en la primera parte y fíjense lo que es el libro es muy cortito pero la acción es tan es tan tan rápida las situaciones se van dando y las cosas se le van complicando cada vez más a Ramiro y Ramiro a su vez uno piensa que va a estar bloqueado asume una actitud cada vez más fría ante las situaciones que se le van presentando entonces ustedes van a ver en esta novela toda esta situación de asesinato relacionado directamente con novela negra pero a partir de la aparición de Araceli van a aparecer nuevas situaciones entre ellos de alto montaje erótico y ahí yo me quiero detener para que ustedes puedan adquirir el libro consigan este libro y puedan leer esta novela de realmente muy buena calidad de este escritor argentino Amempo Charlinelli bueno prometí hacerlo lo más corto esta vez así que si les ha gustado la reseña les ha gustado este libro al menos como la reseña que yo les he comentado espero que me lo comenten cuando lo lean y que por favor me den un like y si no están suscriptos por favor también suscríbanse y será hasta el próximo video en esto que se llama